Hola, hola mis gentes, mis gentes bellas, mis gentes hermosas, hoy con un nuevo videíto, después de tanto tiempo, no importa, no importa el tiempo que pase, aquí seguimos, bueno, hoy vamos a preparar unas riquísimas fajitas de pollo, vamos a preparar las fajitas de pollo y les voy a mostrar como las voy a servir, como se las voy a presentar a mi familia, ok, sin más que decirles, porque sé que no les gustan los videos muy largos, vamos a comenzar, para esto mujeres, vamos a necesitar pollo, yo agarro pechuga de pollo, la vamos a partir en tiritas largas y delgadas, por lo menos a mi me gustan delgadas y esto es muy fácil, miren, bueno, vamos a partir el pollo en tiritas, como les decía, siempre traten de buscar, busquen el lado del sentido del pollo, como está, como está aquí, por ejemplo aquí, está así las líneas, pues así lo voy a cortar, ¿por qué? Para que el pollo no se me vaya a quebrar, no se me vaya a partir, ok, entonces, como les digo, pues esto es muy fácil, vamos a partir, yo así lo hago, primero en tiras así, delgadas, bueno, delgadas porque a mi me gustan delgadas, ustedes, ustedes ya sabrán como, como las quieren ustedes, pues, ok, bueno, así las parto todo el lado del sentido de como viene la carne del pollo, esto para mi está muy ancho, parto por la mitad, ven, ahí está, esto para mi es muy ancho, no es tan grueso, desancho, ahí está, y así sucesivamente vamos a hacer todo el pollo que, que vayan a hacer, ok, bueno mujeres, aquí vamos a hacer un pequeño marinado para, para poner a marinar el, el pollito, no mucho tiempo, solamente un, un poquito, bueno, voy a ocupar el jugo de, voy a poner medio limón, si está muy chiquito el limón de ustedes, supongan uno entero, ahí está, voy a poner, voy a poner, salsa, sazonadora, que es este, salsa Maggi, voy a poner aproximadamente como una cucharadita, ya encontré, ya encontré, ya encontré, mujeres, vamos a poner una cucharadita de, de pimienta, o media, miren, media cucharadita de, de pimienta, a gusto, voy a poner una cucharadita, de chile, en polvo, en rojo, este es paprika, vamos a poner, una cucharadita, de consome de pollo, ok, vamos a poner también, una cucharadita, de aceite, de oliva, este, este es con ajo, si ustedes no tienen, pues así, normal, o cualquier aceite vegetal, que tengan, y voy a poner, un poquitito de, de, de salsa de chipotle, de, de, de esta, de adobo, solamente un poquito, miren, no es ni la cuchara, ni nada, mande, y por último, vamos a poner un poquito de comino, como yo puse primero el aceite, ya no lo voy a medir aquí, porque, pues se va a pegar, entonces, ah, lo que voy a hacer, es que le voy a calcular, es una pizquita, hay que si, de comino, es una pizquita, nada más, lo que agarren así, con, con estos dos dedos, y lo vamos a revolver, mujeres, vamos a revolverlo muy bien, casi nunca, mujeres, tengo a la mano, mis, herramientas de cocina, los medidores, las batidoras, porque, si ustedes tienen niños chiquitos, sabrán que los niños, aman jugar con esas cosas en la cocina, tapaderas, topes de plástico, todo eso, los niños, aman jugar con ello, y, pues, nunca la tenemos a la mano, por lo menos yo, cuando quiero, ocupo algo, nunca lo, nunca lo encuentro hasta después, ok, entonces, esto, mujeres, se lo vamos a poner, a nuestro pollo, todo, todo, todito, todo, así, con su mano, bien limpiecita, vamos a, a revolver esto, para que todo el pollito, se, se impregne, de, de este, marinado, así, ay, que rico huele, si les da asco, pues, pónganse guante, a mi no me da asco, entonces, no me pongo guante, nada más, bien limpiecita, sus manitas, y listo, mujeres, esto lo vamos a dejar, un ratito, nada más, mientras nosotros picamos, nuestra verdura, no, mujeres, miren, es muy fácil, lo que vamos a necesitar, voy a, vamos a necesitar, cilantro, cebolla, blanca, unos dientitos, de ajo, y chiles, morrón, morrón de la campana, como ustedes lo conozcan, yo voy a partir estos tres, porque son los colores, que yo encontré, ustedes le pueden poner, de todos los colores, que ustedes encuentren, de todos mujeres, entre más colores, encuentren de, de chile, de este chile morrón, se van a ver, más bonitas, sus, sus fajitas, porque por el sabor, es casi el mismo, todos, no, no importa mucho el color, todos, saben, casi exactamente igual, el único que le encuentro, un poquito más de diferencia, es el verde, que si da un saborcito, más diferente, que los otros, pero estos, de estos, de otros colores, a mí me saben, casi igual, hay una gran variedad, de este tipo, de chile mujeres, yo agarre rojo, amarillo, verde, hay naranja, hay morado, incluso, pero el morado, es más difícil, de encontrar ese, solamente, en las tiendas orgánicas, es donde más, más los, los venden, o los podrías encontrar, hijo, cámbiate el uniforme, por favor, mi amor, ok, ok mujeres, entonces, ya que están los chiles, bien lavaditos, súper bien lavaditos, mujeres, este, vamos a partirlo, también, en tiras, aquí, todo tiene que ir, en congruencia, como luego dicen, para que se vea, bonito, todo, vamos a partir, todos los chiles, de la misma forma, que las, que las, que el pollo, aquí en tiritas, delgadas, no muy delgadas, estas, si no muy delgadas, porque luego, no queremos que se pierdan, queremos que resalten, mujeres, ok, queremos, que resalten, los colores, como luego les explico, es una comida, ay, no sé, corte, tan fácil de hacer, tan rica, tan saludable, mujeres, este, que van a ver, las pueden acompañar, de miles de formas, así, solas, con, con un arrocito, del color, que ustedes lo deseen, lo pueden hacer, en, en, en tortilla de harina, o en tortilla de maíz, como ustedes, se les venga, en mente, mujeres, como a ustedes, se les venga, en mente, con unos frijolitos, sin frijolitos, este, hay que tiene aquí, este, que no me gusta, una venita, que no me gusta, se la quite, bueno, voy a terminar, siempre de partir, el chile verde, se me hacía, mucho, pero, está bien, está bien, así, ya, mujeres, esto es, 15 minutos, ya tienes, unas fajitas, riquísimas, bueno, ahí tengo yo, mis tiritas de, de los chiles, este, ahora voy a partir, la cebolla, voy a partir, la cebolla, mujeres, a ver, mujeres, cuéntenme, si les gustan, estos videos, de, de cocina, de recetas, fáciles, porque, pues, no soy chef, no soy experta, cocinando, me van a creer, que apenas tengo, un poquito, de tiempo, cocinando, yo no cocinaba, así, que, para las que no cocinan, estas recetas, son perfectas, porque, como yo, no sabía cocinar, no se me daba, mucho la cocina, eh, traté de, me compré, libros de cocina, miraba videos, preguntaba, tengo una hermana, excelente, para cocinar, y así, mujeres, preguntando, y preguntando, y leyendo, me he ido, dando cuenta, que la cocina, no es tan difícil, ay, ya me lloraban los ojos, con la cebolla, que raro, ahora que si, me, pinté las pestañas, hay el batidero, de, ahorita, ahorita me van a mirar, como mapache, los ojos, porque como, fui por el niño, a la escuela, y ahora si, me di una, manita de gato, me pinté las pestañas, por eso, no me gusta, pintarme, las pestañas, cuando ando aquí, en la casa, porque, a ver mujeres, si alcanzan a ver, porque luego, así cocino, cualquier cosa, y ya tengo, manchadero de ojos, pero bueno, mujeres, les decía, entonces, eh, traté de, hacer, más simple, traté de hacer, más simple, las comidas, o, no sé cómo poner esto aquí, para que alcancen a ver bien, traté de simplificar, las recetas, de la forma que se, se, entendieran más, más fáciles mujeres, entonces, eh, ahí, donde les dije, les voy a estar pasando recetas, a estas mujeres, que como yo, apenas van empezando a cocinar, o metiéndose en la cocina, y todo va a ser, súper fácil, ok, bueno mujeres, ahora sí, en una cazuela, cacerola, no sé cómo le digan, sartén, vamos a prenderle, y vamos a poner un poco de aceite, pues del que tengan, yo en este caso, pues tengo el aceite de oliva, con ajo, vamos a dejar que, se caliente un poquito, nada más, y vamos a, a machacar, o triturar, un dientito de ajo más, ahí está, ahí está, ahí está, nuestro dientito de ajo, me gusta poner el ajo, cuando todavía no está muy caliente el aceite, porque así no se, no se quema, el ajo no lo debemos de quemar nunca, ustedes, solamente es una pasadita, y que suelte el saborcito, pero nunca ha quemado, porque quemado, pierde los, los nutrientes, ponemos la cebolla, y si ustedes, ahora, voy a sacar la cebolla, porque no quiero que muera, no quiero que muera totalmente, quiero que, también se vea, y se sienta, cuando nos estemos comiendo la fajita, Entonces nada más lo hice así para que el aceitito agarrara saborcito, saborcito de la cebollita y el ajo. Y ahora sí mujeres vamos a poner el pollo. Vamos a poner el pollo a que se cocine, que se cocine perfectamente. No le vamos a agregar verdura, no le vamos a agregar nada hasta que esté cocinado perfectamente. Vamos a ponerle un poco de sal antes de que se cocine para que la agarre. Mujeres, un poquito mujeres, aquí le tienen que ir tanteando muy bien porque los sazonadores que usamos para el marinado, pues ya son saladitos, ustedes ya saben. Entonces hay que jugar, hay que jugar con la salecita, irle buscando poco a poquito como siempre les digo. Hay que ponerlo poco a poquito para no pasarnos. Más vale que falte a que sobre. Si te, en todas las comidas, si a ti te falta sal, pues se remedia, le pones a tu gusto. Pero si le sobra, ni con qué se la vas a quitar. Ni con qué le van a quitar los salados la comida, mujeres. Así que más vale que vayan de menos a más. Y más vale que le falte un poco de sal a que le sobre. Ok, mujeres. Y bueno, el pollo está súper rápido, súper, súper rápido se cocina el pollo. Este, así que no se preocupen, no se van a tardar mucho. Esto es una comida sencilla, fácil y rápida. Con que tengan pollito descongelado o que tengan pollito, pues fresco, no se. Ok, y que digan, qué hago de comer, qué hago de comer, pues ahí están unas fajitas. Ok, ahí la vamos a dejar, la voy a tapar. Y la vamos a dejar. A que se cocine, mujeres. Bajamos el fuego, fuego, a fuego medio le voy a poner. Y la voy a dejar ahí que se cocine. Bueno, mujeres, aquí ya vamos a checar. Sí, miren. Todavía tiene mucho juguito que soltó el pollo. Entonces lo vamos a dejar que ese juguito se consuma, mujeres. Ok, es cuando vamos a saber que ya está el pollo, es cuando ya el juguito ese se consumió. Vamos a volver a tapar. Y la voy a subir un poco para que se consuma ese caldito. Bueno, mujeres, yo creo que aquí es el momento. Ay, se calentó la tapadera, qué barbado. Bueno. Ya vieron. Ahora la voy a volver a bajar el fuego medio. Ya se consumió el caldito. Ahora sí, vamos a poner la cebolla. Que ya había retirado, miren, ya está caramelizadita. Si la hubiéramos dejado, mujeres, se hubiera perdido. Ahorita no se viera la cebolla. Y ponemos el chile, mujeres. Yuhuu. Ponemos el chilito. Revolvemos. Vamos a bajar el fuego. Todo lo que da. Así que el pollo ya está cocinado. Y el chile no se va a cocinar hasta que esté totalmente blandito. Lo vamos a como a término medio. Que se pueda cocinar. O que, perdón, que se pueda morder ya. Este, así como. Todavía va a tonar. Todavía tiene que tonar cuando te lo estés comiendo. Ok. Entonces, ahí está. Yo voy a probar el pollo vegetal. Si le falta sal o... No voy a comer ese pedazo. Que ricura, mujeres. Mmm. Y así a fuego bajo, bajo, todo lo bajo que pueda. Vamos a volver a tapar. Para que se concentre el saborcito del chile. Y que se, pues, se cosa un poquito. Y listo. Pero, mujeres. Aquí también voy a poner cilantro. Se me había olvidado el cilantro, mujeres. Pero, por eso no hay problema. Aquí yo tengo el cilantro. Lo vamos a... A partir. Ok, mujeres. Entonces, dijimos que vamos a poner cilantro. Mira, ya, amor, lo que te vas a comer. Ah, verdad. Está tan rico. Ya probé el pollito. Oh, my God. ¿Eso no hace nosotros? Sí, es para todos. Oh, my God. ¿Qué me hizo? No me puedo comer. Y, mujeres, ponemos el cilantro así y tapamos. Y ahora ya nada más vamos a... A esperar a que... A que el cilantro se vea ya así como muertito. Es cuando ya vamos a... Ya va a estar nuestra comida. Ok. Ok, mujeres. Ahora. ¿Cómo las vamos a acompañar? Miren. Yo voy a hacer unas tortillas de maíz. Y voy a hacérselas en taquitos, mujeres. En taquitos van a ser... Sí. Las voy a hacer en taquitos. Ahorita les digo cómo hago las tortillitas. Bueno, mujeres, vamos a hacer las tortillas. Para hacer las tortillas de maíz, ocupamos, pues, un bol así. Vamos a ocupar masa. Yo ocupo esta de la marca Maseca. Hay otras marcas, pero yo no sé cómo trabajan esas marcas. Entonces, yo toda mi vida con esta. Entonces, las voy a medir. Vamos a usar... Una taza y media... De masa. Esta medida es de media, no encontré la de una. Y vamos a poner... Es una y media de masa y media de harina. Porque queremos que salgan así con... Con ese saborcito harina. Ok. A esto... Mujeres, le vamos a poner una... Una pizca de sal. Para que también lleve saborcito la masa. Y revolvemos. También le pueden poner un poquito de royal o de... De polvo para hornear. Yo no le voy a poner en esta ocasión. Entonces, mezclamos así en seco. Que se junte bien la harina con la masa y la sal. Y... Listo. Con agua tibia. Mujeres, tibia. A mí se calentó un poquito. Un poquito de más. Pero está bien. Aunque la aguanten con la mano, mujeres. Y empezamos a mover. Poco a poco. Las que nunca han utilizado la masa. Pues poco a poco tienen que ir... Poniendo... Agua. Para que no se les vaya de más. Que no les quede muy aguada. Y para que no quede dura. Miren. Saben que así es obvio que así no tiene que quedar. Entonces, ponemos un poquito más. Y como siempre les digo. Es mejor de menos a más. Que de más a menos. Aunque también, pues... La masa, pues es masa. Si se les pone muy aguada, le ponen más. Pero no es el caso. Porque ahí ya estarían aumentando lo que es... La cantidad de la masa. De la masa. Entonces. No se los recomiendo. Así. Mejor de poquito en poquito. Hasta que ustedes pintan la consistencia de... Como de... De la plastilina. La plastilina. Como que hacen monitos los niños. Más o menos. Esa es la consistencia de que tienen que quedar. Suave. Pero no... No de más. No aguada. Que no se les peguen las manos. Y no dura. Porque les van a quedar. Tiesas las tortillas. Le van a quedar como galletas. Y eso no es lo que... Queremos. Queremos unas tortillas suaves. Que se muevan con el viento. Como hojas suaves. Ay, 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 ay. Ya me fui de poeta. Este no. Pero sí, mujeres. Tienen que quedar suavecitas. A las tortillas. Para que una tortilla esté rica. Tiene que estar suavecita. ¿Ok? Ahí está. Miren. Acá no es mi masa. Aquí está ya. ¿Si ven? No se me peguen las manos. Esta suavecita. Miren. Entonces ahora la vamos a hacer así como... Como una bola. Y listo. Y listo. Listo. Bueno, mujeres, aquí está ya. Vamos a ocupar nuestra prensa. Esta es la prensa. El comar que esté bien calientito. Ahorita ya se calentó. Entonces ya le voy a bajar. Y empezamos. Miren, yo agarro. Yo lo agarro así. Voy a hacer unas tortillas chicas, mujeres. Porque son para tacos. Listo. Y listo, mujeres. Pues así las vamos a hacer todas. Como les digo, es de pellizcada la masa. Agarran la cantidad que van a agarrar. Y listo. Bueno, mujeres, así está, miren. Así quedaron nuestras fajitas. Miren qué ricura. De veras, mujeres. Está riquísimo esto. Esta les voy a enseñar cómo las voy a preparar. Que mujeres, miren. Aquí están nuestras tortillas. Aquí quedaron las tortillas. Vamos a agarrar la tortilla. Vamos a agarrar. Nuestras fajitas. Vamos a poner crema agria. Y quesito. Este queso, no sé cómo se llama. Parmesano, parmesano, cotija, no sé. Ahora estoy quemando la mano. Y listo, miren. Ahí están nuestros taquitos de fajitas. Deliciosos. Y bueno, mujeres, aquí quedaron nuestras fajitas. Aquí yo ya les serví, por eso se miran poquitas, porque yo ya les serví a mis hijos y a mi esposo. Se me había olvidado grabarles. Entonces, pues aquí quedaron nuestras fajitas ricas, deliciosas. Este, espero que las hagan. Si las hagan, que les gusten. Y si les gusta, me comentan. ¿Ok? Entonces, nos vemos en un nuevo videito. Bye, bye. Bye.